hola qué tal amigos cómo están? espero que se encuentren muy muy bien, hoy vamos a preparar estos deliciosos hot cakes caseros con ingredientes que tienen en su cocina sin necesidad de ir a comprar harina preparada que de todas maneras le tienen que agregar casi lo mismo, van a ver que les van a encantar porque están exquisitos, vamos a ocupar taza y media de harina normal, harina de entrego, una taza de leche si les gustan que queden gruesesitos sería una, si les gustan más como de helado delgadito como a mí sería taza y media, yo si le voy a agregar la taza para que vean cómo queda y ya si ustedes le quieren agregar más ya va a ser a su gusto, dos huevos, una cucharada de polvo para hornear también conocido como royal, baking powder en inglés, una pizquita de sal que miren si pueden ver es muy poquita, ya está se me está cayendo, es una una pizca es muy poquito, dos cucharadas de azúcar y mantequilla voy a ocupar una barrita, la cual la voy a dividir, voy a apartar una tercera parte para preparar los pancakes y lo que sobra que son dos terceras partes o 60 gramos lo vamos a derretir para la masa, esta receta está facilísima van a ver que les va a encantar además el sabor que tiene es muy muy rico, nada que ver con los pancakes de caja acá tengo mis ingredientes líquidos que es la leche, el huevo y la mantequilla derretida y aquí tengo todo lo seco, entonces con un colador voy a pasar la harina por el colador la voy a cernir, nada más eso es cernir, nada más pasarla por un colador para que no vaya a tener grumos o a veces tiene pedazos de hilo, cosas raras que luego se encuentra uno en la harina, además que queda muchísimo mejor cerniéndola le da otra consistencia a la mezcla, ya que cernimos la harina le vamos a agregar todo lo seco o sea el royal, la sal y el azúcar y del mismo modo lo vamos a cernir, ya después con nuestro mismo batidor globo que es este, vamos a mezclar esto lo seco y le vamos a agregar la leche, los huevos y por último la mantequilla primero vamos a integrar bien esto y ahorita ya voy con la mantequilla, ya que quedó esto bien mezclado le vamos a agregar la mantequilla de a poquito, si ustedes no quisieran usar mantequilla pues también podrían utilizar otras cosas como aceite, aceite de coco, aceite de girasol ya ven que se van modificando las recetas de acuerdo pues a su gusto no? miren así queda un poco espesa para las personas que les gustan los hot cakes así como gorditos a mi me gustan más como les digo de helado delgadito, entonces le voy a agregar otra digamos que otro cuartito de leche, de taza de leche para que queden más este, más delgaditos no? eso ya ustedes lo van a modificar a su gusto y antes de que termine, déjenme les digo que le voy a agregar solamente un chorrito que no estaba en los ingredientes de vainilla, muy poquita eh! le va a dar un toque muy, muy sabroso a esto, aquí ya está la masa, miren ya quedó un poco más líquida lo que voy a hacer es que la voy a tapar y la voy a meter al refrigerador, nada más por 15 minutos en lo que si van a hacer tocino o otra cosa que le vayan a poner a sus pancakes pues pueden aprovechar el tiempo y comenzar a adelantar, ya para preparar sus hot cakes ya tengo mi sartén caliente lo que pueden hacer es ya se que agarrar un poquito de mantequilla y ponerle al sartén o con una servilletita frotarle un poquito de aceite de cocinar, a mi pues obvio me encanta la mantequilla entonces le voy a poner un trocito, ya que se derritió y ya que el sartén está tibio voy a comenzar a hacer mi primer hot cake, miren aquí ya está la masa, ya la deje reposando un rato la pueden hacer un día antes si quieren y le vamos a poner nuestra mezcla y miren yo lo voy a hacer aún más delgado porque así es como me gustan, nada más moviéndolo voy a esperar aquí hasta que en medio se van a ver un montón de burbujitas como que se están tronando y ese es el mejor indicativo para voltearlo, no sé si observan que ya tiene aquí en medio miren unas como burbujitas ya medias ponchadas, vamos a levantar la pestañita a ver si ya está y todavía se ve un poquito crudo miren voy a dejar otro ratito más para que esté bien doradito, ahora si ya se ven un montón de burbujitas así como que no tienen ya nada, ya está no se ve tan brilloso y lo voy a voltear y miren qué chulada de hot cakes o pancakes, ya que los voltearon, déjenlo nada más unos 30 segunditos más para que se termine de cocinar y lo retiran y después siguen haciendo sus demás pancakes hasta que terminen todos bueno y este ya es el tercero para completar para una persona y va a comenzar la tortura así es como yo me los como eh, un pedacito de mantequilla este unas fresitas, ahorita no me va a regañar, va a decir que es eso? verdad mami? no, no? ella se los come así, no o sea del decorado, así y le voy a poner lo que quieran lechera miel de maple, miel de maple, pero a mí me gustan con lechera, o cajeta tambien mmm! mmmm! quien dice yo? yo! tu? bueno amigos y ahora si que miren que cosa tan más rica nos vamos a comer manaya y yo, verdad mani? si, aquí ya listo para probarlo, se ven buenísimos, no es por nada, mmmm! nada que ver con los comprados eh? bueno, la harina comprada, nada que ver, mmmm! buenísimos, más, pueden poner frutita o un si, si vieron el video de la panna cotta, ahí preparé un culis de frutos rojos que queda exquisito, se lo recomiendo mucho para esta receta también, verdad? si quedan muy buenos, es como una mermelada pero casera con ingredientes naturales y bueno espero les haya gustado amigos, ya saben, déjenos sus comentarios para cualquier futuro vídeo, sugerencia, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima, adiós!